Las mujeres de España, argentinas y dominicanas, de Perú y Guatemala, Venezuela, Cuba y Ecuador, de Chile y Paraguayas, uruguayas y colombianas, México, Nicaragua y El Salvador. Llevan en la sangre el ritmo y el calor, mira ya te cuento su veneno, es mi adicción, baile, fuego y movimiento lento, lento. Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor, son corazón, candela que brilla, flama divina, son emoción, las musas que dictan esta canción, son bendición. Llega por fin el fin de semana, yo me preparo para salir con calma, emocionado, bien perfumado, para que las mujeres me vean presentado, son las latinas la cava maravilla, brillan. Oh, al lato,自由. Bienvenido. Aquí de 1 de la iglesia, les las portadas para la lucha, les compras. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas a ser? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? 15 guay a una hora. ¿Qué? 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 ¿Cómo se hace, ahí te? ¿Qué? 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 La comida es una de las cosas que te enseñe. La comida es una de las cosas que te enseñe. La comida es una de las cosas que te enseñe. ¿Qué es lo que te enseñe? ¿Qué es lo que te enseñe? Me gusta la leche. ¡Oh! ¡Eso también quiero la leche! ¡No hay que me gusta la leche! Pues voy a ir a la mañana. ¡No te hagas de mi mente! Yo fui aquí solo para verte. Si tú te trae a probar yo también. Dame una señal. No te hagas de mi mente. Yo fui aquí solo para verte. Si tú te trae a probar yo también. Dame una señal. Dame una señal. Que no te quiera volverte a perder. Aunque sea tarde. Si lo pides yo iré. De ti me alejaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!